El concejal de Juventud, Daniel Muñoz, continúa trabajando en los detalles que harán posible que el concurso Manilva Talent Show sea una realidad. Siendo conscientes de la situación en la que nos encontramos en estos momentos, el espectáculo se llevará a cabo siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. El lugar donde se celebre la final se estudiará para que sea el más adecuado y cómodo para los artistas y el público. El Edil ha hecho públicas las bases para que todos los interesados vayan preparando sus actuaciones con tiempo suficiente para que salgan perfectas y puedan competir en un alto nivel. Estas pueden consultarse al completo en la página de Facebook Ayuntamiento Manilva Prensa. El fin que se persigue con este novedoso formato jamás realizado en nuestra localidad es promocionar las artes escénicas como la música instrumental o vocal, el teatro, la danza, la magia o similares con arreglo a las siguientes bases. Podrán participar en el presente concurso cualquier persona física, mayor o menor de edad del territorio nacional. Los menores de 18 años podrán participar siempre y cuando remitan autorización firmada por ambos progenitores, tutores o representantes legales. No serán tenidas en consideración aquellas solicitudes de menores en las que no se acredite la autorización. Habrá dos categorías, hasta los 15 años y a partir de 16. Las edades estipuladas se tendrán en cuenta el día de la gala, el 18 de septiembre. Podrán participar en el concurso Manilva Talent Show, tanto profesionales como amateurs, individuales o en grupo, en cualquier tipo de disciplina artística que se puedan adaptar al espectáculo, como música instrumental, vocal, danza, baile, magia, humor, comedia, teatro, etc. La inscripción al concurso es totalmente gratuita. Las solicitudes para participar se deberán remitir junto con el link de descarga de su vídeo de actuación a la dirección de correo electrónico talentshow.aito-manilva.com La grabación deberá realizarse obligatoriamente en alguno de los siguientes formatos. AVI, MOV o MP4 y no podrá superar los cinco minutos de duración. El plazo de participación será hasta el viernes 18 de junio de 2021. En primer lugar, se realizará una preselección en la que se comprobarán los datos personales, autorizaciones, así como que el vídeo cumple las bases del concurso. Una vez finalizada la preselección, los vídeos serán publicados en la página de Facebook Ayuntamiento Manilva Prensa. Los tres vídeos seleccionados de cada una de las categorías participarán como finalistas en la gran gala que se celebrará el 18 de septiembre de 2021, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Los premios de la final contarán con una cuantía económica para los primeros clasificados en cada categoría. Habrá un premio especial que decidirá el jurado y que atenderá las destrezas, el talento o las capacidades. La cuantía de los premios será pública próximamente. El concejal Daniel Muñoz, que ha recibido muchas felicitaciones por esta iniciativa, pretende que este concurso saque a la luz los mejores talentos de nuestro alrededor. Desde ayer, día 18 de abril y hasta el próximo 18 de junio, tienen como periodo para poder presentar vuestros vídeos. Todas aquellas personas que quieran participar en el Manilva Talent Show, un concurso de talento que, dada la gran disciplina artística que hay en el pueblo y el gran talento que hay en nuestro pueblo, os animo a todos a participar, a que demostréis vuestro talento en este Manilva Talent Show. Para cualquier información o duda sobre las bases o el concurso pueden dirigirse al siguiente correo electrónico, talentshow.aito-manilva.com o bien llamando al teléfono de contacto 619-725-509. ¡Gracias!